Donde estamos dice Leóncia, estamos entre nubes, restaurando entre nubes. Yo para allá agarré, bueno que ahí cerca estaba el restaurante, está bueno. ¿Cómo iba a decirle? ¿Qué pasó? ¡Qué brutos iba a decirle! ¿Y por qué? ¡Qué papatones son! Porque se fueron por el otro lado. ¡Qué brutos! ¡Pero es que es papatones! De verdad sí dijo Neamari. Él pensó que él estaba llamando ahí, tenía que cruzarse. Es que como no conozco la calle esa, según yo era así de un día. Hasta que vi que salieron carros de ahí. Miren esta panorama. Vamos a dormir, sale. Vamos, nos vamos ya. Vámonos ya dice. Está grabado el video. Caminen, caminen. Miren lo que está haciendo. Caminen, caminen. Le pongo una queja formal. Es el guía, es el guía. Bienvenidos a Entre Nubes. Vaya, vaya, aquí vamos. Bienvenidos a Entre Nubes. Buenas, gracias. Este es el ambiente que se van a encontrar aquí cuando vengan a Entre Nubes, vean. Aquí hay comida típica. Miren, están haciendo, ¿cómo se llama esto señor? Riguas. Riguas. Para todos los amigos que nos están viendo que se vengan aquí a Entre Nubes, ¿verdad? A comer riguas, miren, a disfrutar, ¿verdad? Ya, ya, ya. Están ricas. Están ricas. Están las ricas. Vaya, miren. Bienvenidos, bienvenidos. A ver. Otro día por vivir sin ti En este ambiente te veo tan diferente Te hace falta olvidarte Hay gente pasa y pasa siempre tan igual Que rico huele aquí a café Miren el ritmo de la vida Bien diferente Hay que quede ahí Hay que se quede ahí Aquí él nos va a dar un tour ¿Qué se puede hallar aquí entre nubes? Aquí lo que puede hallar es café típico Y riguas Sí, ya vimos las riguas ¡Gordo foto! ¡Gordo foto! Miren que bonito Estamos en el municipio de Ataco ¿Verdad caballero? Hay mesas Miren que flores más bonitas Que chulo Están muy bonitas Mira el café No hay café Por ahí unos palos pinca Vaya Va miren Uy no me lo vayan a mojar Va miren Aquí Vamos a la laguna de Teseo Aquí pueden venir Y disfrutar De un momento muy bonito En esta naturaleza Vaya ahorita lo seguimos Nosotros Nosotros nos vamos con ustedes amigos ¿Quién vengan? Vaya Vamos a agarrar una vueltecita Aquí nos anda dando la vueltecita El caballero vean Siempre que vengan entre nubes Los van a atender así Vean Para que salga La fuentecita esa La fuentecita Miren Que bonito Vean Ya va a caer Miren que bonito Hola joven ¿Qué hacen? ¿Y ustedes qué hacen ahí? A pedir un deseo A pedir un deseo Nos vamos a ir con Con el amigo siempre Que sea menos Que sea menos Que sea menos Mongolita Pedile A las caras aquí Mire Son traídas desde Alemania Son traídas desde Alemania Vean Miren Y ahí para allá Sígueme Se le pone una buena noche ya Va miren Ahí pueden venir a casarse también Jejeje Aquí también De este lado Vean Vean Aquí está el Toma el cipitillo Vaya Jocelyn Aquí está la La de tu novio El cipitillo Ahí está el cipitín 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 Aquí estoy Ve Aquí estoy Ve Aquí pone cara de viva Ve mi amor Aquí ve La gente aquí te está viendo Solo el cipitillo Sale Solo el cipitillo ¿Y ustedes qué tal? Hola Aquí platicando Ok Regresamos pronto Pronto Gordo 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 Mire, estamos en trabajo Deja el teléfono ¿Cuántos años De este amor? No está grabando No está grabando Saludos allá a mi tía Que está en Estados Unidos Ah, muchas gracias ¿Usted un saludo ahí? ¿A qué? Un saludo a mi amada Que está ahí en su casa Vale ¿Y usted? Saludos a mi amada Vale Es un suscriptor de nosotros No Yo todavía no me suscrito ¿Y quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? La niña Mari La niña Mari ¿La Mari? Miren Yo sé que estoy en Duncan ahorita Con la niña Mari Niña Mari defiéndeme No ¿Por qué? Esperame todo lleno No No Lo saben Lo saben Los que me faltaron Lo saben Lo saben Y el dúo sol y luna Lo saben Lo saben Lo saben Lo saben Lo saben También Carlos Lo saben Lo saben Lo saben También Leocio Lo saben 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 ¿Por qué están haciendo esta cara? Quiero ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me pasaron a la alianza Que lindo le ha pasado esta cara Esta melodía Con esta cerramos Bueno Segundo set Buenas tardes Pues muchas gracias por venir a tomar entre nubes Se va a hacer famosa con ese café Se va a hacer famosa con ese café Si me alejo de ser por tu bien Mira en el iPhone Y si muero que me importa morir Ya te parece Estoy tomando café de una entre nubes ella sola Si es por tu felicidad Te digo adiós Te la están robando Te la están robando Por video Te dio mucha suerte Y Y Y Que no me quererte La dieta no se conoce en este lugar Como te quise yo Un galleta Mentira Un galleta Con la cabeza Mira el puro cafecito Perdí la línea Perdí ¿Viste muchachos? Claro Un cafecito Un cafecito Daniel Vega te dice siempre Sigue la línea Entonces mándenmele un saludito especial Saludos a Daniel Vega Que allí Pasa súper ocupado En estos días Si Súper ocupado Que una que No digo así Ya vas por la quinta rima Si Pero miren De verdad que No disculpame Estoy en el café entre nubes Antes cantarles Esto Están lindo Recordándoles las fiestas navideñas Y por supuesto el año viejo Mañana dice Tiene perfecto Hey, 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 hey Hey, 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 hey Que sean muchos felices Me fieles Que todo lo que se propone Para el nuevo año Se destine Yo no voy a vivir el año viejo Porque me ha dejado cosamos Y muchas gracias ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Se están plegando de tanto comer. Una burra de regla, una yegua blanca y una buena dieta. Me dejó una chidita, una burra muy negrita, una yegua muy tranquita y una buena suegra. Me dejó una chida, una burra de regla, una yegua blanca y una buena dieta. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó por la una. ¡Hozart! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Muy! ¡Van a llevar! ¡Se la van a ganar y ya vamos! ¡Bah! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Como! ¡Cocoso! ¡Se le convirtió en Riva! ¡Aquí le convirtió en Riva! ¡Saludito o no! ¡Jajajajajajaja! ¡Y aquel comiendo y yo golpeo el amor! ¡Meno mal que salga! ¡Que me ha dejado cosas muy buenas! ¡Hay amorito! ¡Porque me ha dejado cosas muy buenas! ¿Y a usted que le dejó el año? ¡Una, una, una! ¡Una, una! ¡Me recome, recome, recome! ¿Y a usted que le dejó el año? ¡Nada bueno! ¡Y a su dieta! ¿Y a usted que le dejó el año? ¡Una dieta! ¡Babaridez! ¡A mí me dejó buenas amistades! ¡Miren, ahí está! ¡Buenas amistades! ¡Me dejó, me dejó, me dejó! ¡Me dejó, me dejó! ¡Me dejó con ganas de embarqueza! ¡Gracias por su invitad, mi amigo! ¡Dios, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós, amor! ¡Nos vemos en la calle! ¡Y deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo! ¡Nos despedimos... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no